Fernando de Magallanes y las Islas de las Especias Esta es la aventura que hizo un navegante portugués. El navegante se llama Fernando de Magallanes y su aventura tenía como objetivo traer especias desde el otro lado del mundo para que la comida tuviera alguito de sazón. Para encontrar estas exóticas especias había que salir del tranquilo mediterráneo, navegar por mares desconocidos, luchar contra monstruos mitológicos y tal vez entablar relaciones con pueblos extraños y así lograr hacer una ruta distinta a la de los árabes por el Medio Oriente que hacía que las especias valieran más que loro. El 20 de septiembre de 1519, Magallanes partió con cinco navíos y atravesaron el Atlántico. Casi se quedan en Brasil, culpa de las lindas mujeres y la rica comida. Estuvieron a punto de perderse en el Gran Río de la Plata. Sintieron mucho frío y se aburrieron de ver tierra desolada. Además, el invierno provocó motines y la pérdida de dos barcos. Por fin entraron al estrecho que llevaría el nombre del capitán para siempre. En 30 días y solo perdiendo otro barco magallanes y sus hombres con paciencia y orden hacen de este viaje uno de los más eróicos del mundo. La flota de Magallanes logró llegar a un mar tan tranquilo, un espejo azul y si no las furiosas, al que llamaron el Pacífico. Pronto se terminó el vino de los toneles y la comida y algunos hombres comenzaron a caer enfermos. Tal vez este sea el viaje marítimo más terrible que haya existido. Pasaron tres meses y medio en un suave océano pacífico. Llegaron a Filipinas, lograron intercambiar con los nativos plátanos, agua de coco, pescado, aves de corral, naranjas y legumbres por unas campanitas y unos vídeos de colores. Eran dos mundos conociéndose. Recuperados, partieron a Limazawa, una pequeña isla en el archipiélago filipino. Solo faltaban unos días para llegar a las tan nombradas Islas Molucas, las islas más ricas del mundo, las Islas de las Especias. Pero Magallanes decidió interferir en medio de una pelea entre dos reyes de una pequeña isla, aliándose con uno de ellos, contra mil indígenas. Allí Magallanes perdió la vida, los hombres que quedaron pagaron por las islas seis meses después de la muerte de Magallanes y llegaron a las Islas de las Especias, o Molucas. El 18 de diciembre de 1521 fue cuando los sacos de especias, los barriles de agua fresca, las cajas de alimentos y la leña fueron colocados en los fondos de los barcos. El 16 de septiembre de 1522, una carcomida nave llamada Victoria entró en el puerto de San Lucar, con hombres tan cansados como nunca lo había estado el ser humano. Ya ni recordaban que habían zarpado hace tres años. La cantidad de especias que traía el Victoria reembolsó largamente los gastos provocados por la expedición, incluso produjo ganancias. Así fue como Fernando de Magallanes quedó inmortalizado como uno de los grandes y más arriesgados navegantes que ha existido.